Feliz acá en este parque municipal de Recondo, en Fiorito, acompañado por un compañero, un amigo, Martín Sabatella, el presidente de Acumar. Es una actividad en el marco del Día del Árbol. Más de 100 especies nativas están siendo plantadas y, por supuesto, como decimos todos los días, queremos seguir concientizando a cada uno de nuestros vecinos y vecinas en el reciclaje de basura, en el cuidado del medio ambiente. Nosotros venimos trabajando con Nación, provincia y municipio en la reconstrucción de la cuenca de Matanza, del Riachuelo. Es un trabajo en conjunto entre todas las partes. Estamos muy contentos de estar acá con Martín y poder realizar esta actividad. Plantar en el marco también del Día Mundial del Árbol, plantar aquí 100 árboles en este parque, en este parque que están construyendo y que está recuperado el espacio público compartido donde vienen las familias. También en el marco de otras actividades que venimos realizando con el municipio, que son muchas, una iniciativa muy interesante. ¡Gracias!